Plaza Sendero Villahermosa presenta La Virgen va caminando, la Virgen va caminando, caminito de Belén Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Como el camino es tan largo, como el camino es tan largo, vive el niño de bebé Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve No pidas agua a mi vida, no pidas agua a mi vida, no pidas agua a mi miel Olé, olé, Holanda y olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve Que los ríos vienen tu Dios, que los ríos vienen tu Dios y no se puede beber Olé, olé, olanta y olé, olanta ya se ve, ya se ve, ya se ve Y a bien dentro de diez magos, y a bien dentro de diez magos, caminito de teléfono Plaza Sendero Villahermosa presentó